Dieciséis minutos pasaron de las veinte, hora de comenzar con el segmento de historia argentina comandado por el brigadier, según Pepe de Caballito, Leonardo Castañino. Adelante, Leonardo. Almirante, el día de hoy podemos ser almirante. No, yo soy zumbo, como es el zumo oficial. Yo quería referirme, aunque sea brevemente, por una cuestión de tiempo, al almirante Brown, que hoy se cumple el aniversario del fallecimiento, en 1857 falleció. Brown era irlandés, había nacido en Foxford, en Irlanda, el 22 de junio del 77, y después su nombre se ligó mucho a la historia, a nuestra historia, a la historia argentina. La guerra contra los españoles, incluso contra Brasil, en la época de Rosas. De chico... Y contra Garibaldi cuando... Sí, sí, le pegó flor de paliza. Cuando vino acá a hacer lo que no debía. Sí. Bueno, él había emigrado con los padres de Estados Unidos, de muy chico, incluso quedó huérfano de chico, pero años, después entra como grumete en la marina inglesa, hasta que está al mando de una nave con pabellón británico, y ahí lo apresan los franceses, y lo llevan prisionero a Metz. Pero logra escaparse, y vuelve a Inglaterra. En 1809 se casa, y emigra hacia el río de la Plata. Viene como capitán de un buque mercante, acá a la Plata, y recala en Montevideo primero, donde compra una goleta que se llamaba Industria, y después se traslada a Buenos Aires. Eso fue en 1809. Cuando se produce la Revolución de Mayo, él adhiere a la Revolución de Mayo, y ahí se incorpora, digamos, incluso acepta el mando de una escuadrilla naval, en 1814. Entonces se enfrenta a los realistas. El gobierno de Buenos Aires había comprado una fragata que se llamaba Hércules, y los bergantinos que se llamaban Cepoy y Nancy, y una goleta que se llamaba Juliet. Y después agregó la goleta Julieta, Fortunata, y una cañonera Tortuga, y un falucho que se llamaba San Luis. Entonces, en 10 de marzo, al mando de Brown, salen hacia Martín García, donde obtienen una victoria contra los buques realistas muy importante, porque los realistas eran superiores en el número de armamento. Comperó positivamente también en el sitio Montevideo, en 1814. Y según San Martín, las victorias de Brown en Aguas de la plaza y de Montevideo, era el más importante hecho por la Revolución Americana hasta el momento. O sea que el mismo San Martín se lo reconoce. Después Posadas lo absorbe a Coronel, y además Brown había tenido prisioneros en su propio barco a Bigodet, que era el jefe de la plaza de Montevideo. Después de ahí tuvo que regresar a Buenos Aires, Brown porque tenía una herida en una pierna, que lo dejó Rengo para toda la vida. Entonces se retira en barracas, en una quinta que tenía en barracas. Hasta que en 1826 lo convoca nuevamente, estaba Rivadavia en ese momento, y lo convoca para que se haga cargo de la escuadra. Entonces tuvo alguna suerte adversa, digamos, porque iban en unas embarcaciones poco mal prestechadas, digamos. Pero derrota a los brasileños que tienen 31 buques contra 11 de los de Brown. ¿Acá en la pantalla del buceo? No, los pozos. Los pozos. Dice, este fue el histórico combate naval de los pozos realizado el 11 de junio de 1826. Fuego rasante que el pueblo nos contempla, les dijo Brown a los marinos de él. Sí, porque se veía desde las costas, aquí del río de la Plata, se veía el combate. El 10 de junio, una poderosa fuerza de 31 buques viene sobre Buenos Aires, y Brown le sale al encuentro y arenga a los marineros con esta palabra. Dice, Marinos y soldados de la República, ¿Veis esa gran montaña flotante? Son 31 buques enemigos, mas no creáis que vuestro general abriga el menor recelo, pues que no duda de vuestro valor y espera que imitaréis a la 25 de mayo, que será echada a pique antes que rendida. Camaradas, confianza en la victoria, disciplina y tres vivas a la patria. Después, el 30 de junio, de julio del 26, también está el combate de Quilmes, él estaba a bordo de la 25 de mayo, y le dice al capitán, dice al capitán que era Espora, y dice, Espora, hoy tendremos un día glorioso, si todos nuestros, los nuestros cumplen con su deber, como lo espero que haga este buque. Entonces, a las tres de la tarde de ese día, empieza el combate, estaba Espora, y después estaba, Espora estaba en la 25 de mayo, y Rosales estaba en la goleta, que se llamaba el río de la plata. y según Brown le dice, es preferible irse a pique que rendir el pabellón. Brown en un momento es obligado a abandonar la nave de ese 25 de mayo, porque la remolcan a Buenos Aires, entonces sigue la batalla, el mismo Brown a nombre de la Bregantín República. Y ahí las damas de Buenos Aires le donan una bandera a Brown, y Brown se lo agradece con estas palabras, dice, respetables señores y señoritas, agradezco profundamente un obsequio que tanto me lisonja, y puedo asegurar en mi nombre y en el de mis compañeros de peligro, que esta bandera así consagrada no vendrá abajo, sino cuando caiga el mástil, o se sumerja la nave que la tremole. Y después, se dirige también a Pueblo de Buenos Aires, y le dice, compatriotas, vuestra estimación es el más dulce premio que podría yo aspirar, mi vida es vuestra, y rendirla por la gloria del país es mi primer deber. El año siguiente, el 9 de febrero del 27, los vuelve a derrotar los españoles en Juncal. Ahí sucede una desgracia en la victoria de Monte Santiago, y sucede una desgracia que lo perjudicó mucho, porque muere el capitán Francisco Drummond, que era el novio de la hija. Entonces, a raíz de eso, tuvo una depresión muy grande, que duró prácticamente toda la vida, se sintió mal de ese hecho. Una anécdota de Brown, que no sé si será muy conocida, pero se habían luchado, se habían enemistado, digamos, enfrentado, este, Spora, con este, no me sale el nombre, Rosales. Entonces, se habían desafiado a duelo, entonces le piden permiso a Brown, para, que haga de árbitro, digamos, y para bajar a tierra, batirse a duelo. Entonces, Brown, con picardía, le dijo que, que no era ese el momento, que ya él iba a elegir, un momento, ¿no?, en, para, para que se batan a duelo. Este, entonces, ¿qué pasó? Al decidir un ataque a Colonia, este, eh, Brown lo llama, a los dos, y le, entonces, señalándole la silueta del Real Pedro, que era un barco que estaba atracado en Colonia, le dijo que el que lograse apoderarse del buque brasileño, sería el triunfador del duelo. Entonces, lo, 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 lo toman al duelo entre los dos, y terminan los dos abrazados, festejando el triunfo. Después, este, desde el 29 al 27, está retirado, y después en el 41, Rosas lo vuelve a, a convocar, y se incorpora a la, este, ahí fue cuando, en la batalla de Costa Brava, el 15 de, de agosto de 1842, le pega una soberana paliza, a, a Garibaldi, para que, este, para Fernando de Moreno, que nos mira por tres. Para que sí, eh, bueno, este, el, también, que lo mandó a Garibaldi, venísse acá. Este, ya, en una palabra, le perdonó la vida. Sí, sí. Le perdonó la vida. Brown lo, lo derrotó, pero le perdonó la vida. Era todo un caballero. Ahí fue cuando... Hubo una época que estuvo preso, detenido en, en, este, en la costa del Pacífico, en, a los albores de la, cuando él tenía patente de corzo, junto a Buchar, que lo rescata Buchar. creo que lo tuvieron en, en Colombia, en uno de esos lugares, en la Gran Colombia, o en, por así estuvo detenido, lo habían tomado prisionero los españoles. Bueno, cuando lo toma... Fíjate vos la grandeza de, de, de la Armada Argentina, que varias banderas de Centroamérica tienen los colores por el pabellón nuestro, por el pabellón de... Sí, incluso tomó un puerto... Nicaragua, Salvador, Incluso hay un puerto, de Mala, en Estados Unidos. California fue tomada. California. California fue tomada por Buchar. Que incluso hay una, hay una, un monolito, digamos. Bueno, ya anciano, este, el almirante, ah, cuando Rosas lo incorpora, él forma una escuadrilla y le quiere poner a una, a la insigne, a la nave insignia, este, el restaurador. Y Rosas, se lo niega, le dice que no, que le ponga San Martín. Este, y ya anciano, el almirante le envía a Rosas, este, unas palabras, estas palabras, dice, tal agravio, porque le habían, qué pasó, los ingleses, en forma mal, digamos, le habían, copado, le habían, este, secuestrado la, la, la escuadra dentro del puerto, o sea, violando toda norma internacional, digamos, de, entonces, el almirante le dice, le envía a Rosas una nota, dice, tal agravio demandaba el sacrificio de la vida con honor, y sólo la subordinación a las supremas órdenes de vuestra excelencia, para evitar la aglomeración de incidentes que complicasen las circunstancias, pudo resolver al, al que firma, a real el pabellón, que durante 33 años de continuos triunfos, ha sostenido con toda dignidad en las aguas del plata, este, después, este, también los franceses atacan a la, a la flota, este, y, vos fijate, la repercusión que tuvo, que incluso, en, en la prensa, extranjera, por ejemplo, en el, en Brasil, el, el, diario, Brado de Amazonas, este, editorializaba en un, en un artículo, dice, triunfe la de confederación argentina, o acabe con honor, Rosas, a pesar del epítodo, de déspota, que le, de los que lo difaman, será reputado en la posteridad, como el único jefe americano del sur, que ha resistido intrépido, los violent, las violentas agresiones, de las dos naciones, más poderosas del viejo mundo, y en el mismo, en Brasil, también, el sentinela de la monarquía, el mismo día 17, decía esto, sean cuáles fueran las fallas, de este hombre extraordinario, nadie ve en él, sino al ilustre defensor, de la causa americana, el grande hombre de América, sea que triunfe, o que sucumba, y como última referencia, de hacer, cuando estaba retirado, ya, este, Brown, lo visita, Joao Grenfell, que era el jefe, de la escuadra, brasilera, que él había vencido, entonces, este, este Grenfell, le manifiesta, las ingratitudes, de las repúblicas, hacia la, hacia los hombres, que habían luchado, por ellas, entonces, el almirante, le contesta, señor Grenfell, no me pesa, haber sido útil, a la patria, de mis hijos, considero, superfluos, los honores, y las riquezas, cuando bastan, seis pies de tierra, para descansar, de tantas fatigas, y dolores, y fallece, el 3 de marzo, de 1857, 1857,